Y bueno, pues nada, estáis en el diario digital VED.es, os animamos a suscribiros. Nosotros todos los fines de semana publicamos un artículo que lo publica Juana Lacoja y hace un relato de lo que ha sido toda la semana o alguna de las noticias relevantes de la semana pero en forma de poemas. Entonces, a raíz de que Juana empezó a trabajar con nosotros se nos ocurrió crear el Club de los Poetas Vivos porque creemos que los poetas están vivos y ahora más que nunca. Entonces, Esther es una de las artistas que viene a mostrarnos su arte y nosotros muy agradecidos. Entonces, pues nada, os animamos a apuntarles a VED.es y ahora ya son ellos los protagonistas. Gracias. Bueno, pues vamos a cantar un ratito pequeño. Yo estoy encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, pues para los que nos están viendo, bienvenidos. Y esperamos que os gusten. Vamos a cantar unas canciones del mismo disco que se llama Carácter Retractivo. Yo quería estar tranquila y tú lo querías. Tú jugabas con fuego y yo estaba fría. Intenté encontrar la salida, no intenté perder mi vida. Intenté encontrar la salida. Y yo sigo pensando que no mereceré la pena. Y yo sigo pensando que no mereceré la pena. Música Me gustaba aquel cuarto silbudo tenito Tú escuchabas canciones siempre el viento Intenté salvar la caída Lo intenté en mi vida Intenté salvar la caída Siguiendo estirando de la cuerda Y yo sigo pensando que no me deje la fe Siguiendo estirando de la cuerda Y yo sigo pensando que no merece la fe Tenemos un público muy joven hoy Bueno, voy a cantar una canción Que se llama Soltando lastre Yo cuando todo el rato Anunciaba en un periódico Que venía a llenar de alegría la redacción Digo, bueno, soy cantautora O sea, que tampoco mucha alegría no tenemos Porque los cantautores Bueno, la música siempre es alegría Sí, escribimos fundamentalmente dos cosas Los cantautores Una es de nuestros ex Y otra es de nuestros ex Entonces, no, también escribimos de otras cosas Pero bueno, esta en este caso Es de una historia un poco Pues eso, no precisamente alegre Pero bueno, la canción está bien Es bonita Y se llama Soltando lastre Soltando lastre Soltando lastre Soltando lastre Soltando lastre Soltando lastre Lo único que pasa es que no sé lo que te pasa A mí ya no me engañas, a mí ya no me engañas más Clegaste la puerta y yo tuve que irme Lo único que no puedo cambiar es lo que cambias tú A mí ya no me engañas, a mí ya no me engañas más Estaba pronto, pero no puedo seguir Y tú soltando las tres Está a punto de romperse hoy Y tú soltando las tres Callaste tu miedo buscando el tren no y yo ¿Por qué no te has ido tú? Y has dejado nuestras calles como un campo de mirada ¿Cómo pueden crecer hoy? Entre tanta ruina Estaba pronto, pero no me engañas más Estaba pronto, pero no me engañas más Y no soltando las tres Y tú? 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 Y con blancos dijo que a tu madre Creo y porque aparte de los ex también los cantores todos hablamos de nuestras madres y bueno, se llama Plus a la madre del cantante Yo te decía que todo estaba bien pero era mentira Lloraba cada vez que colgaba el teléfono y miraba alrededor la ropa sucia los zapatos viejos, la nevera vacía Madre querida, no sé qué voy a hacer Tengo una teoría que aprendí a perder Me enseñaste a levantar el vuelo Me ayuda a ver que en lugar de buscar un trabajo busco la melodía ¡Gracias! 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 vamos a hacer una canción ahora que bueno, esto es una pequeña muestra de lo que hacemos habitualmente en los conciertos esta canción pues le tengo mucho cariño y ahora vamos a cantarla que se llama Está bien así cuando la escribí no estaba bien así pero lo voy a hacer ahora ya estoy bien todo pasa volveré a los mismos sitios miraré otra vez tus manos firmaré una tregua contigo volveré a decirte que está bien así volveré a sacarte de quicio volveré a quemar quemar las naves lo que pienso ya lo sabes volveré a lamerme la herida así no estoy viendo no estoy viendo que volvás pero tengo que no estoy viendo que no estoy viendo que pienso en ello volvía un par de veces al día volveré a las mismas las mismas las mismas calles justo donde te reías hablaré otra vez con tus padres volveré a repasar y dos detalles y dos detalles así así no estoy viendo que volvás pero tengo que no estoy viendo que pienso en ello todavía un par de veces al día no estoy viendo que vuelva pero tengo que decirlo pienso en ello no estoy viendo no estoy viendo todo fue malo estaría así no todo fue bueno No todo fue malo, está bien así No todo fue malo, no todo fue malo No todo fue malo, no todo fue malo No estar bien así Bueno, pues vamos a ir terminando, si os parece Vamos a hacer una canción que además el título viene así como para terminar, se llama El Último Baile Bueno, el es Manu Clavijo que no os lo he presentado, que es mi escudero inseparable Siempre me acompaña a estas cosas, así que un aplauso para él Gracias por el último baile Gracias por ver el video 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 Pasará adelante Gracias por ver el video 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 Bueno, vamos a prever la noticia Gracias por ver el video Gracias por ver la noticia La reina que yo lo llame en la Ruta de Cascorro. Y bueno, pues eso. En realidad no habla de esos barrios ni nada, pero los nombra. Y ya está. No sé muy bien quién eres cuando no estás conmigo. Cuando te vas después de ver al enemigo en el espejo metido. No hay nada más. Tú tan de té, yo tanto de café. Tú de la latina, yo de la bafies. ¿Quién me iba a decir a mí que me iba a mostrar? Tanto Madrid, tú tan de té, yo tanto de café. Tú de la latina, yo de la bafies. ¿Quién me iba a decir a mí que me iba a decir a mí que me encanta tanto Madrid? Tú crees que solo te necesito cuando no estás conmigo. Cuando te vas después, después de ver al enemigo en el espejo metido. No hay nada más. No hay nada más. Tú tan de té, yo tanto de café. Tú de la latina, yo de la bafies. No hay nada más. Tú de la latina, yo de la bafies. ¿Quién me iba a decir a mí que me iba a gustar tanto Madrid? Tú tan de té, yo tanto de café. Tú de la latina, yo de la bafies. ¿Quién me iba a decir a mí que me iba a gustar tanto Madrid? Tú tan de té, yo tanto de café. Tú de la latina, yo de la bafies. ¿Quién me iba a decir a mí que me iba a gustar tanto Madrid? ¡Gracias! 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 Gracias.